¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, ya veo el puente. ¡Qué es Cher blur! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cualcártica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Defienda la posición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sale! ¡Ojalá no haya mucho tráfico! Te mente de esa suerte manejando y que no te mates en el camino Haciendo piruetas o cosas para el estudo Voy a bajar ¡Cáles aquí! ¡Cáles! ¡Vamos! ¡Cáles! ¡Vamos! ¡Voy a colgar tu cabeza en mi pared! ¡Búscalo! ¡Cáles de que están aquí! AJ ¡Conocí a tu padre! ¡La conocí a fondo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No estoy loco! ¡Amita! ¡Capturé el puente! ¡Te conecto! ¡Una gran noticia, AJ! ¡Mierda, espera! AJ, se acercan enemigos desde el norte Es la Guardia Real La élite de Pagan Min Son rubos, pero no dejes que recuperen el puente Buena suerte ¡Acáles de que se acercan! ¡Hebez y suerte! ¡No te encarga! ¡Acáles de que! ¿Qué pasa aquí? ¡Qué pasa! ¡Acáles de que se acercan! ¡Ere que sea! ¡Se acercan! ¡Amor de la responsabilidad! ¡Cáles de que se acercan! ¡Atención, pueblo de Kirat! AJ Gale, héroe de la senda dorada, capturó el puente que nos separa de nuestros camaradas perdidos del norte. Este es un día histórico para la liberación de nuestro país y un gran golpe contra la tiranía de Paganin, que todas las fuerzas procedan a asegurar el puente. ¡Fuérbate! ¡Fuérbate! ¡Léjate, cabrón! ¡Ah, mierda! Mejor me hubiera quedado en la cabaña. Necesito más salud y recuperarla cuando me curo. ¡Que onda, pistocini! ¡Fuérbate! ¡Ah! ¡Hala! 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 Ocho flechas explosivas y ocho ojivas de bazooka. Genial. Los luchadores de la libertad casi están en el puente. Lo asegurarán. Encuéntrate con ellos. Han logrado dar un gran golpe por la libertad. ¡Hala! 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 Ajay, en nombre de la senda dorada y de su honrada lideramita, gracias. Cimentaste el camino de la libertad y conduciremos por él hasta Pagan Min. ¡Huelo sangre! ¡Huelo! 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 Gracias. Ah, que tanto puedo mejorar. Todo tiene perrequisito. Nada, pistuchina aquí, jugar Far Cry 4, es lo que he estado haciendo. No, 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 no. Estúpida, conducción automática mató a un civil. No, no, no. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Pagan Min les ruega a los civiles kiratíes que no salgan de casa durante esta crisis. La amenaza de la senda dorada es grande y es... ...limitar los desplazamientos a los laborales y emergencias por su propia seguridad. Que la luz de Pagan los ilumine a todos. ¡Está bien! ¡Bámonos, rápido! Escucha, ahí hay una célula de la senda dorada Son buena gente Uscar está justo al norte del puente Y esta célula conoce la zona mejor que nadie Me gustaría que contactes con ellos Pero ten cuidado Ya has visto a los soldados de la guardia real Son más duros y astutos que los soldados normales Verdad de justicia, muy bien, a ver Voy a guardarte vivo Necesitas apreter la elección ¿Qué pasó con la estúpida conducción automática? ¿Me estás llevando para el lado de control? ¿Qué pasó con la estúpida? ¿Qué pasó con la armada real? Así que los soldados de aquí son más fierros y peligrosos Están esperándote abajo E.J., gracias por reunirnos con la senda dorada del sur Diles a Amita y a Zapal que estamos listos para luchar Elegirnos con la senda dorada del sur ¿Qué pasó con la senda dorada del sur? ¿Tú tienes una casa? Apagala No Es mi familia Y ustedes Una pareja maravillosa Igual que su casa Un hogar de lo más respetable Me dijeron que Si alguna vez quería disfrutar De la hospitalidad de Utkarsh Tenía que visitar Rana Le preguntamos a todo el mundo Se apellizan rana Y fueron tan insistentes Que decidí que tenía que comprobarlo en persona Que tierno A ver, yo Quería prevenirlos ¿Prevenirlos? Pues sí Ahora No sé si ya lo saben Pero me enteré de que hay algunas ¿A poco no me ve? Perfekes muy poco respetables por aquí Y me preocupa que Estas personas Estos Terroristas Bueno Quieran aprovecharse de su hospitalidad O incluso manchar su magnífica reputación Y eso no nos gustaría nada, ¿verdad? No, señor No Bueno Permitiría Que yo los Protegiera Para garantizar su Reputación Sí Por favor, Amy Sus deseos son órdenes Me alegra mucho nuestro acuerdo Bien Ya no les robo más su tiempo Esto No tardará Y dicen que perdió el contacto con mis súbditos Nos van a matar No, te matará Acabaré con Pagan Primero tu familia Y luego Que me van a matar Amita Encontré a Pagan Estoy persiguiéndolo AJ Podrías acabar con todo ahora Lo sé Lo encontré No te matou Que me van a matar Capaz Lo decorating Y luego Reputan Él Es L tämä ¡Un candino con un girocóptero se está persiguiendo! ¡Desaste de él! ¡Suscríbete! ¡No me está persiguiendo! ¡Mátenlo! No, 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 no. No, 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 no. Ya casi estoy en lugar seguro. ¡Cúbranme! ¿Es un falso? ¿Es un doble? ¿Es un falso? Su único crimen fue nacer con unos pómulos fabulosos. ¿Quién crees que salen los billetes? Da igual. Lo hecho, hecho está. Supongo que la próxima vez estaremos solos tú y yo. Ok, ok. Era un doble, era un doble. Ya me la solía que era un doble porque no hablaba igual. ¿Quién me persigue? Decía el güey. Como que no sonaba la voz del mío. ¿Quién me persigue? ¿Quién me persigue? Y tenía que perder potencia en las piedras Casi llego Perdió potencia y a la velocidad que iba fue mi fin Más paz Más paz ¡Gracias! ¡Gracias! Lanzador de granadas Con este sí podría hacer muerte desde el cielo Magnum 44 Vaya esta automática Ok Seis Ah Um 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 No he llegado hasta allá ¿Aquí no hay helicóptero? ¿En el frío? Pues ahí anda el frío ¡Pistochini! Entre el frío más o menos por ahí Como que quiere dar duro, como que no ¿No puedo disparar? ¿En serio? ¿What the fuck? ¿No puedo disparar? ¿En serio? ¿What the fuck? No puedo disparar ¡Vamos a ver! ¡Pistochini! 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 Malditas montañas. Y no hay manera de bordearlas. La única manera de bordearlas es por acá, ¿en serio? Hay que hacer las misiones de campaña mejor. Si estoy dentro de un helicóptero y le pongo viaje rápido, aparecería ya flotando arriba con un helicóptero, eso sería genial. No. Debe ser la primera persona que conozco de regreso. No está tan mal. No hay vehículos. Genial. Bueno, una ventaja de ir a pie es que puedo... como les decía, una ventaja de ir a pie es que sencillamente puedo ir un poquito más como en línea recta, sin necesidad de tomar los caminos, subir la colina y todo un poquito más fácil. ¡Ay, güey! ¡Mierda! Literalmente lo hice mierda. ¡Mierda! ¡Amén! ¡Mierda! ¡No! ¡Está bien! ¡ mentioning principalmente ahí. ¡No! Se ha escapado. Miren, llegue el campanario sin querer primero. Ah, la explosión, eso hice, quería mandarle la granada entre los dos para matarlos, no sé si los mató. La luz desvaga, los ilumine a todos. A continuación, el campaña del Ministerio de Estados Unidos con la armonía social y a todos. No roban las armas y el equipo de los soldados caídos del ejército real. Son una piedad de Pagan Minin. Llevarse estos objetos no es diferente a robar a nuestro gran líder. Cualquier civil encontrado robando de estos cuerpos se enfrentará a un arresto y castigo rápido. Que la luz de Pagan los ilumine a todos. A continuación un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía. ¡Gracias! ¡Nosso! ¡Oh, wey! necesito ayuda miren un helicóptero miren Dos por uno. Rápido. Me está gustando mucho este lanzador de granadas. Aquí hay un helicóptero. Genial. Ajay. Justo a tiempo. La retransmisión de Pagan empieza. ¿Qué está pasando? Ni idea, hermano. Pero lo averiguaremos. Vamos. Vamos, métanle más suma esa cosa. Ok. Tira, 10. Ok. 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 Señorita Loura y el señor Paul de Plurra, tras años de dedicación, decidieron seguir su camino. Estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo en desearles el mejor de los futuros. Al igual que ellos, debemos mirar hacia adelante, no hacia atrás. El intento de asesinarme no es más que un síntoma de la resistencia al cambio. Pero tranquilos, porque yo me al lado, mi comandante en jefe de confianza, que dirige nuestras operaciones mineras en las instalaciones de K.E.O. me protege de cualquier asesino en potencia. Ella preferiría morir antes de que alguien le hiciera daño. Adelante, los desafío. Tongan su habilidad a prueba. O sea que tenemos que matarla ya primero. Y Yuma está a la espera como una sentinela, esperando. Atrévanse. Parece que nos está desafiando. Las minas. Ya sabes qué hacer. Ok, déjenme, compro explosivos y voy a tener suficiente potencia de fuego para matar a quien sea. Ah, misión revancha. Ok. No te entiendo, pistuchini. ¿Para cuándo voy a poner juegos de carreras? ¿A eso te refieres? Me he pasado mucho tiempo disculpándome por las primeras impresiones que causa Yuma. Tiene una habilidad innata para hacer terribles presentaciones. Me encantaría que se conocieran en mejores condiciones. Ella es el mu... Mierda. Estúpidos árboles. No sé, pronto, cuando consiga el juego de The Crew. Vamos a estar ahí un rato dándole a Edgar y yo al juego. Me Hispia lonam. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda Otra vez bien drogado ¿Qué era eso? Estás en mi Shangri-La Hey, hey ¿Qué pasa? 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 Oh, ya vi, tengo que agarrarme con el gancho Oh, ya vi, tengo que agarrarme con el gancho Oh, ya vi, tengo que agarrarme con el gancho Ok, me curo entonces Está medio raro el juego, ah, pues ahora tengo cinco Ah, ya vi, tengo que agarrarme con el gancho Ah, ya vi, tengo que agarrarme con el gancho Um, no, ya vi De ralentizar el tiempo Wow Esas pequeñas circulitos que tiene Es como que Como si fueran las arenas del tiempo Y las pudiera ralentizar What the fuck Me mentía a mí misma Pensaba que él lo superaría Debía superarlo Pero no Lo que está roto Permanece roto Permanece débil Pero Pagan No me destrozará Este país no me destrozará Y tú Tú tampoco ¡Lo podrás hacer! A ver Se está descargando la lab Déjenme La conecto Listo ¿Dónde estoy? ¿Tengo que llegar hasta allá? Ok Yo no pongo comerciales Pistuccini Los pone Twitch Y este Ahí sí Que no No dependen de mí Pistuccini Porque Yo Ni un comercial Pongo ¡No! 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 ¿Por qué tienes tan poca ropa? Wow Pero qué diablos Dejémonos de juegos Chocua Amos sabemos lo que quieres Sin juguetes en la cama Son dos Sin juguetes en la cama Son dos Son dos Son dos Son dos jajajajaja sabe yo no opino nada pistuccini yo no me involucro en la política lo único que puedo decir es que son hechos muy lamentables y este ya está ahí pero es una larga lista de hechos lamentables durante años y años y años y 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 así y 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 malo que pagan, destruye a todo como para que ella quiera hacer su trabajo. Ya no lo aguanto más. No puedo decirte lo que Chalentos significa para Kira, lo que significa para Mohan. Él está orgulloso de ti, ¿sabes? Tomaremos el templo, purificaremos a Badra, uniremos al pueblo bajo la luz de Kira. Ok, a purificar entonces. Réndete y desiste. Misión de equilibrio de poder, Zabal quiere proteger el templo de Yalendú, coronará a Badra como Tarul Matara. Esto garantizará que Zabal se convierta en el líder de la Senda Dorada, tras la liberación de Kirat. Si acepta esta misión, rechazará la misión de Mita. Ok, no. Badra me habló sobre tu plan de arrasar Yalendú. Esto no se trata de destruir un templo, sino de enviar un mensaje a todo el mundo. Es un nuevo amanecer para Kirat. Ya no estamos encadenados al pasado. Si la Tarul Matara, la verdadera naturaleza de Zabal quedará expuesta. La de un loco, obcecado, sentado en unas ruinas. Tomaremos todo lo que haya de valor para fundirlo y venderlo. Pero en cuanto al templo, quiero que lo reduzcas a cenizas. Ok, te escuchas un poco loca, pero... Guerras culturales. Misión de equilibrio de poder. Pero Amita quiere destruir el templo de Yalendú, conseguir los valiosos artefactos que hay en su interior para financiar la rebelión. Esto garantizará que Amita se convertirá en la líder de la Senda Dorada tras la liberación de Kirat. Si acepta esta misión, rechazará la misión de Zabal. Eh, la acepto. No den balde. Me salvó la vida. Y se lo debo. No. 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 ¡Suscríbete! Si necesitas ayuda, hay guerreros de la senda dorada dispuestos a ayudar. Tome confianza. Gracias, Amita. Había dos, a mí no me engañan. ¡Suscríbete! Vea el templo de Yelindú. Ahí nos vamos al que está más cerca. ¿Qué me dijo que tenía que hacer antes? Ni le puse atención. Ok, para no cruzar nadando. ¿Qué me dijo? Si necesitas ayuda, hay guerreros de la senda dorada dispuestos a ayudar. Son de confianza. Gracias, Amita. Mejor voy a cruzar el apuntador. Déjenme ver si ya se desbloquea esa habilidad que quiero. Ah, mierda, no. Esculta armada. Completa un encargo de esculta armada. Creo que es la de destruir convoyes, ¿no? O za. Un bombardeo. Un bombardeo. Un bombardeo. Un bombardeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Acceder a la cama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muere! ¡Nuenda esto, hijo de puta! ¡Quiero ver cómo sangras! ¡Ahí se decidirá la guerra! ¡Carajo! ¡Ese trato piste, ¿oyes? ¡Que te loco! ¡Hey J! Espero que hayas acabado de poner las cargas, porque te necesitamos de vuelta en el barco ya. Amita, terminé con los explosivos. ¡Barcos cargados! ¡Listo! ¡Te esperamos! ¡Que espura! ¡Vamos A.T.! ¡Regresa aquí tan rápido como puedas! ¡Ok! ¡Dame, dame! ¡Ya! ¡Triple explotación! ¡Yee! ¡Triple explotación! Se mató el artillero, ya no debería haber problema nada Así que nada más hay esta animación cuando está salido aquí en las torretas Ok, Amita será la líder Gracias por cubrirnos con la RPG Sabal ya no tiene el control Y Badra está a salvo de esa basura enfermiza de Tarun Matara Ahora tenemos oro para poder salir del maldito agujero en el que quería dejarnos Es un nuevo amanecer para Kirat Ok Ok Adoro esta cosa Nada discreta pero muy efectiva Acá voy para el lado contrario No, muy bien Otra misión de la senda dorada o algo No, verdad Entonces que es eso dorado que me marca en mi mapa Se ve chido cuando los aviento la explosión para afuera Y les robo sus documentos Ah, rayos que se me matan Ah, pensé que ya no tenía Esa era la última Miren, los elefantes se están bañando Tampoco el oso se va a poner al tú por tú con el elefante, no creo No ocupaba estas bestias feas Piel de tapir malayo Creo que sí Piel de jacks Son jacks, ok No 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 ¡No acabe! ¡Esta es la zona! Ah, esa es la misión que tengo que desbloquear, ¿no? ¡Hola! ¡Ey, Jigale! ¡Está vivo, chicos! ¡Así es! Si lo escucharon en primicia en Radio Kiraz Libre, ¡Rabby, Ray, Randa! ¡Les anunció el peligro de Mohan! ¡Logró lo imposible y huyó de la prisión de Turgesh! ¡Parece una broma! ¡No! ¡Esto no es nada, muchachos! ¡Adelante! Necesito esa habilidad de curarme doble Dos barras por cada vez Es bien tardado Atravesó los dos árboles, ¿en serio? ¡Ah! 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 Aunque creo que ya la jeringa de cacería ya... Ya no va a ser necesaria! ¡Ah! 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 a mí está la líder bien no sé dónde está y qué pasa con sabal ahora no hay problemas mayores pagan está por atacar con artillería no podemos permitirlo destruye los cañones antes de que borren un cartel mapa enseguida ok a veces necesita un poco de munición no hay una tienda cerca la que quiero es esta y no la desbloquean ok pagan mí no no ¡Suscríbete! Ni un vehículo, ni nada, no hay nada, ¿cómo teletransportarme para allá? Casi no he andado en esa región. Lo más cerca que tengo es mi casa en la hacienda, lo bueno es que ahí hay un helicóptero. Compro munición de lanzagranadas y vámonos. Compro munición de lanzagranadas y vámonos. ¡Vamos a andar saqueando cuerpos y tomando boberías. 87 mil de lo que vendí. ¡Suscríbete! 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 Ahora creo que por este lado Así que voy a tener que cruzarla por el otro O el puente del rey hacia acá Demasiada altitud Ok, más o menos esto es el límite Miren si puedo disparar con esta cosa Pensé que no se podía Entonces se oye la muerte desde el cielo Miren Antitud Maxima, ok, 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 ok Ok, 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 ok El problema es que como no he liberado las torres de comunicación, campanario pues no veo el camino, el camino más o menos te dice por donde te tienes que ir para ir rodiendo Ok, 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 ok Vamos a rodear la montaña por este lado antes de que empiece con sus bobos lúbites del Antitud Chau, 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 chau Chau, chau Creo que se la voy a aplicar igual. Voy a subir por aquí. Del lado, como si estuviera subiendo por el camino. Porque se sube línea recta sin fijarme en el límite. Como que se activa. Está medio raro. Además, si me desplomo tengo en teoría un lugar para estabilizarme o maniobrar un poco. Como dije, en teoría. Por aquí está más bajo. Casi llego. Muerte desde el cielo, maldito. Saca a los soldados. No me vencerán. Están rodeando nuestra posición. Despejen el canal. Maldito helicóptero y tu huevo límite de altitud. La primera arma está asegurada. ¿Cómo se supone que la voy a destruir? Concéntrate en los soldados. La ayuda está en camino. No. ¡Impacto directo! ¡Impacto directo! Soldados de la senda dorada, les doy la orden de evacuar. ¡Mantengan la posición! ¡Carajo papá! ¿Dónde están las demás armas? Tengo que matar a todos los enemigos. ¡Ah, órale! Eso con el lanzador de granada va a ser rápido. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Curate, curate, curate! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Cuidado abajo! Ya están las tres armas aseguradas, ¿no? A menos de que los soldados los hayan retomado. ¡Aca arriba! ¡Quedaré de comer a los perros! ¡Tenés que agarrarte en un pésimo momento! ¿Queda alguien vivo? ¿En serio? ¡Mierda! ¡Muy abajo! ¡Sigues disparando! ¡Aca arriba! ¡Soldada! ¡Era el último! ¿Dónde está la ayuda? ¡Casi estamos en tu posición! ¡AJ, tenemos soldados justo atrás! ¡AJ, protege a los zapadores que van hacia ti! ¡Desactivarán las armas! ¡Vamos! ¡Ok, ok! Yo los protejo A ver, a ver. Alcador de granadas, genial. ¿Eso es una llanta? ¿Ya desactivaron los méndigos cañones de artillería? Todavía no. Ok, 7 segundos más. Siete, seis, cinco. Ahora tenemos que correr antes de que todo explote. Comprar. ¡No, no, no! ¡Sí, nada! ¡No, no! ¡No, no, no! vamos a trabajar ok ares de los míos esto es que ardo a ver a ver ah ya explotó por no haberlos cubierto se me hace que fue cuando estaba conquistado aquí ardo no 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 aquí se activó el traje aéreo y no estaba con suficiente altura lo que ¿cuánto me regresará? no no si no 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 Parece que había un punto de control No me regresó nada Ya está Vía libre No sé, esto ya es un punto de no retorno ¿Ya se va a acabar la campaña o qué? Órale, órale, qué interesante Mierda, me atacaban por delante y por detrás Yo creo que va a ser ya punto de no retorno Será cuestión de Yo creo que dejaré el stream hasta aquí Porque voy a ir a A prepararme un té o algo así Antes del punto de no retorno En un ratito más Continuamos Nada más déjenme Me voy ya A la hacienda Por munición Y luego ya me preparo un té Y bueno, me voy Acabo el stream Le voy Y luego al rato a ver si Regreso para ver el punto de no retorno Aquí Ya, pues ya al final de la campaña Que de hecho está cortita Nomás porque Pues me la pasaba tonteando mucho Lecha explosiva Ok Bueno De momento eso es todo amigos Este Continuamos en otro episodio Fin de la transmisión Dejen, voy desbloqueando habilidades Ya tengo un montón de puntos Eso sí A ver pues Continuamos al rato Fin de la transmisión